Otro, otro, otro. Otro controlado. Ojo. Ojo. Otro, otro, otro. 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 Por acá. Por acá. Por acá. A ver si está acá. No. 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 Estamos con los amigos de Argentina Ya está, ya lo encontró Ya lo encontró Ya lo encontró Mira, mira Fotografía el contenedor, bien No se puede Esa es la cosa No hay una buena noticia Nuestros amigos de Cartel hicieron su trabajo Y sabotaron nuestro helicóptero de entrega Deben tener uno de sus propios cerca El camino más rápido de esta caja es encontrarlo y usarlo Roba el chute, va Ojo señorita Ojo a la gente siguiendo Ahí está Oh, mirá lo que es este helicóptero, por dios Por dios Oh Increíble, nunca había visto este helicóptero en el interior Es que te da Ah Mira lo que es este Mira lo que es este pájaro Oh No Por dios Mira lo que es este Hay que agarrar el contenedor Bien Y lo que es este pájaro Bien Baja, baja, derecho, 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 derecho Derecho, derecho, derecho ¡Han! No, 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 no De pasito, de pasito De pasito Tiene un gancho Tiene un gancho, tiene un gancho Tiene un gancho, tiene un gancho No, no No, no Tiene que agarrarlo No, no Está difícil porque Está muy, está muy contenedor ¿Cómo lo agarras? A ver, para, para Ojo Bien, vamos, vamos Ya está, ya está Estoy acá con Estoy, estoy, estoy Haciendo una misión En el casino Como he llamado La señorita rubia Y ya estoy con ustedes Porque Un contenedor para el casino ¿Qué tiene este coño? ¿Qué? Bet 81 Bull 2000 ¿Está buena la moto? Hay una Nagasaki Está muy buena Tiene la moto a volador Tiene la moto a volador Bien Estamos con los muchachos Acá de Los muchachos argentinos Compartiendo sección Online A ver, a ver A ver, a ver Siguiente Acá, acá Bien Bien Esto se destruye Nunca había visto el helicóptero En online No Nuevo Mira lo que es esto Mira lo que es esto Señorita Señorita Hey, ¿cómo se va? Give me a call sometime If you need some work No 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 No